Alex Este A la banda malandra ¿Cómo se llamaba tu pinche? Axel Ah Espérate, Axel Axel, pues, y blog, todo junto Yo le puse No, pendejo A ver, creo que puse mal Tu nombre No sabes cómo me llamo, tantos años de amistad Tirados a la basura Wey No me apareces No mames No me estás apareciendo A ver, deja, voy a tu canal, dame un segundo Dice Maestra Sherinoco, jajaja Qué linda, creo que la amo Y yo los amo Ustedes A ver, ya te los mandé, te mandé el escrito Ustedes Wey Copy, pega Copy, pega, wey Copy, pega Disculpen, chicos Que no estamos empezando por acá Le estamos esperando a Sherinoco A ver, copy, pega Ah, ya estás Bueno, banda, nos vamos a transferir a otro lado Pero voy a seguir ahí, eh En serio Voy a seguir ahí No me voy a ir Eres un pendejo Si lo dan los promedios Pues así ves el chiste Oh, Dios mío Si lo dan los promedios Ok, vamos a transferirnos a otro lado En tres, dos, uno Ok, ya Ya, ya, aquí llegue Aquí llegue la RAI Ya, ya nos han pedido Ya, 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 ya Oh, aquí está la RAI Hola, chicos ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Que nunca debió existir El podcast es de las cosas que decimos y hacemos Harían que este podcast jamás saliera del aire Y aún así ¡Buenas! ¿Cómo están todos, banda? El día de hoy Voy a estar Voy a estar cholito Con 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 la Con la buena, buena, buena Con la buena amiga Mi Mi querida amiga Que Que ahora Tú eres mi amigo del alma Que ahora Que ahora es pagada Ah, cabrón En serio Espérate ¿Pagada, cabrón? ¿Desde cuándo? Desde que nos patrocina la página De Respawn en Facebook Así que, chicos Vayan buscando a Respawn en Facebook Tienen un diseño muy bonito de playeras Por si están buscando por allá Este Y por cada comisión Que ellos se llevan Nosotros La pinaza que no se acuerda del nick No, porque No, si me acuerdo del nick Pero de hecho está escrito acá O sea, pero todavía no la puedo presentar O sea, todavía no la puedo presentar Porque todos tenemos presentación bonita No, no, no Es que me da risa Porque Dara Green dice Que no me acordaba de tu nick Del hecho de que no me acordara No significa que sea mala amiga No mucho No, no mucho No mucho Ok Este Judo Puig ¿Cuál es el tema del día de hoy? Aparte de que ahora somos pagados Estoy sorprendida, güey Sí, yo también, güey Bueno, mis invitados este día Este Es un artista de calidad La dibujante de furros góticos porno ¡Sharinoco! Hola Ya me conocen, banda Y si no me conocen Pues ya me conocerán Yo soy Sharinoco Les voy a dejar Sí El link aquí ¿De qué? Este Ah, de las camisetas Sí, sí, sí Bueno, muéstrale la banda Al menos un poco Bueno, bueno A huevo, raza Le voy a mostrar acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No recuerdo cuál es No recuerdo cuál Ah, aquí está Aquí tenemos la página de Respawn, chicos Es una página muy bonita Donde nos están patrocinando Donde subimos acá los streams Pero no solo eso Tienen una muy bonita tienda Este Donde venden unos diseños Cabrón Ya cre Güey, güey, güey ¿Te acuerdas cuando dijimos Que nos iba a pasar un diálogo Capúsculo? Si quiénes iban Este A qué team Pues ya Ya hubo uno Que está en tu team Cabrón Eh, te digo Por ejemplo Tenemos estos diseños Tan bonitos Por ejemplo Aquí a los que les gusta Este Demon Slayer Este Nightmare Before Christmas Unos diseños muy preciosos Y muy baratas Así que Pásense a la página De Respawn Ahí tienen el link Aquí abajito Para que ustedes La vayan a visitar Pero Uh Este Hoy No vamos a tener El banner Original Vamos a tener Un banner Viejito En serio Estoy bromeando Entra el Twitch No, no, no Estoy bromeando Entra el Twitch No Porque el miedo Ahí El dibujante Más constante Con la página de Facebook Con más contenido Jamás creada Y mi mejor amigo El chocolatero Bueno, va a tardar un poquito Porque esto tiene Un poquito de lag Y hay que esperar A que Le entre la señal Sí, me encantaría Me encantaría Este Subir más constante De hecho Estaba pensando En algún Proyectillo Por ahí Quiero poner la cámara Pon la cámara Pon la cámara Acá en Discord Pon la cámara Acá en Discord Y No solo eso Su versión alterna De otro diverso Paralelo La chocolatera Buenas noches Voy Espera Déjame mostrar Déjame mostrar La cara de La cara de Shari Porque esto es épico Déjame cerrar Whatsapp Van a ver Todos mis mensajes No, no, no Ya, en serio Es en serio Aguata 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 Que tengo que Pon la carita La careto De Shari Cambiar batallas No, no, no Estás grumiendo Cabrón ¿No? No, estás grumiendo Este es el podcast Versión Versión vintage No, no, no Qué pedo No, no Tú te pulas De mí De mis expresiones En este momento No, no Te creo Presiona F Para presentar Tus respetos Dice Shusei Bueno, me despido Diviértanse Saludos Gracias Shusei Qué bonito Muchas gracias Eso nos enseñan Ah, ya enseñé El Facebook Qué madre Dale una ara ara Para que se vaya tranquilo No, no Voy a hacer ara ara Dice el El banano Hola Oh Dios mío Hola banano ¿Cómo te encuentras? El día de hoy Les traigo un tema Muy bonito El cine bonito Eh, bonito Ah, probablemente Es el tercer podcast Que haga vomitar a alguien Comidas más asquerosas Del mundo Jajajaja Jajajaja No miedo Raza Jenshi Choco Te quiero Daragrin Defiéndeme Ay, qué onda Bien chido ¿Cómo estás? Así Y esa no es la única sorpresa Que tengo Le digo Este Un asesino No, no es cierto No es cierto No es cierto Jajajaja Jajajaja Pero es besarnos A los dos A ti Y a Puig Ay, qué gay Jajajaja Es el momento Más gay Y épico De todos Ok Ok Dale, dale ¿Qué va a ser el tema? Es la primera vez Que he visto A Shari sonreír Por tanto tiempo No te burles Te odio Ok Este A través del mundo Existen diferentes platillos Y diferentes chefs Alrededor de estos Que han aprendido Diferentes técnicas culinarias Para hacer disfrutar El paladar De diferentes personas A través de diferentes culturas No Comida Es en serio Oh, eso sería Sí, le vas a dar Justo donde le duele O eso sería Si no hubiera Unos hijos de puta Que hubieran quedado Estas aberraciones Este Hoy es el día Tortura en a Shari ¿Verdad? Jajajaja Sí Ok Ah, el tema Entonces es comida Asquerosa Eh, vamos a empezar Con el Carso Marsu ¿Qué es eso? Ok Déjate Muestro un video De que es el Carso Marsu Y después Les cuento Qué es ¿Cuánto El que dice Yenshiro Salió hace un poquito En un video? Voltaren y Mongel Alía el dolor muscular Hasta por 12 horas Voltaren Tengo miedo Banda A ver ¿Qué video? Incluso si Esto es el Carso Marsu Es un queso ¿Qué es eso? Son gusanos Guácala Ah, pero es un gusano No, es un negro ¿Qué racista? Ay, no mames Ay, Dios mío Eso es muy racista De tu parte Crocolate No mames Ok El Casu Marsu También conocido como Asubeisio Casufatitu Hasumoidu Formaggio Marsio Es un queso típico Que se da en la isla italiana De Cerdena Se elabora con queso de oveja Y es reconocido por el mundo Por estar infestado Por larvas vivas De moscas ¿Qué? Hizo parte Hizo parte Hizo parte del récord mundial Guinness En el 2009 Siendo catalogado como El queso más peligroso del mundo Dime por qué O sea, y la verdad O sea, estamos hablando De que ya en este podcast Hablamos de pies Con queso rallado Hablamos de Hablamos de un queso Que rodaba Y que te daba en tu madre O sea, este es más peligroso Que este No mames Este Su método de elaboración Está asociado con el Del queso pecorino Sardo Sin embargo El Casu Marsu Tiene un proceso más largo Debido a la acción digestiva Que produce los gusanos Que hacen parte del grupo Fiofila casei Estas larvas Segunda pregunta Ajá ¿Lo tienes que tragar Con los gusanos? Es parte del ¿Sí? ¿Sí? Es lo que da el sabor El sazón Ay, qué rico Ay, mamá Qué rico está el queso gratinado Ah, está hablando de eso El pollo gratinado Bueno, hablando de eso Es hecho casero Ah Guacá Ay, qué asco Ay, Dios bendito Oye, empezamos con trece Y se fueron Y quedan siete ¿Te das cuenta Cómo este podcast Va a ir eliminando Gente con panza dura? Sí El banano ¿Cómo está? Elimina los más débiles Ok Ok Su método de elaboración Ah, ok Lo que deja como resultado Una pasta que se ablanda Y se convierte en un líquido Que se conoce como lágrima ¿Lágrima? Sí Los gusanos están en el interior del queso Son translúcidos Y su tamaño es de ocho milímetros de largo Y pueden saltar hasta quince centímetros Por lo que se recomienda A los comensales Consumirlos con gafas Para proteger su vista ¿Qué? Güey, te estás comiendo tu qué O sea, estás comiendo tu quesito Con larditas Todo sabrosito, güey O sea, y de repente Te salta una del ojo, güey O sea Salió un gusano malandro Que te ataque directo a los ojos, güey ¿Sabes, vato? Carajo Ok Fiche gusano que se cree Kratos peleando contra Te voy a matar ¡Te voy a matar! ¡Cranes, hijo de puta! Dice... No seas así No seas así Dice Jenshiro Nada más, güey Es que lo dejas mucho tiempo Mucho tiempo así, güey Lo dejas que se gratine, güey ¿Y que eso babas? ¡Ah, no! ¡El de hojas! ¡Guapo! Esto estoy agapiando Javi, es que todo el mundo lo conoce A ver... ¡Cranes, chingada, madre! Bonita, chingadera ¡Ay, Dios! Te digo Vienes con pinches ganas de trolearme, cabrón ¡Ay, Dios! ¡Ay! Lo peor es que te tardaste, güey O sea, te tardaste Te odio Como estamos hablando de temas de comidas asquerosas Es fácil que me voy a guiar, culé Bueno Este... Aunque este alimento hace parte de la tradición Y es uno de los productos más apetecidos Por los habitantes de la zona de Cerdeña Está prohibida su comercialización Aquellos que lo vendan al público Deben pagar multas de hasta 50 mil euros Ya que no cumple con las normas ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá Si tú lo vendes Tienes como tal, este... Eh... Este... O sea, puedes tener sanciones de hasta 50 mil euros ¿Qué cucho? Sí, güey Güey, es que no... Porque no cumple las normas higiénicas y sanitaria Bueno, técnicamente es cierto Güey, ¿cómo, puto? Es una porquería Pero esa porquería tiene reglas Tararara Ta-tarara Rata tuil Ni de pedo cocina esta madre Una madre Cabrón Hasta a mí me hace llorar de eso Pensarlo ¿No te ves que no? 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 Se la saca bien chingón, ¿no? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Demonios! ¡Qué cariño! Este... Bueno, lo chistoso de esto Es que es suave Cremoso Y se utiliza en diferentes propuestas gastronómicas Como guarnición O simplemente como un snack A cualquier hora del día Claro que sí Voy a ir a mi rep Bueno, no Porque si no se mueren los gusanos Voy a destapar mi queso Para que no se escapen los gusanos brincolines Y voy a tomar un pedacito de queso Porque se me antojo Pásame la coca, güey Que como que están medio duritos los gusanos Para que me mueran ya adentro Lo remojas, güey Porque se abran Muchas cosas y eso Güey Es que, por ejemplo Si tú te comes un buen fondue, güey Es con un buen vino, güey Este... Si tú quieres comer Un vino normal, güey O sea, un vino Un vino tinto Un vino blanco Se come con queso gouda Pues este es con mezcal, güey Ya trae gusanos, güey Es... El gobierno italiano lo considera ilegal Desde el año 1962 ¿Es en serio? ¿Y por qué lo sigue vendiendo? Por tradición Al parecer a la gente le gusta, güey A la madre Lo fabrican en su casa Dejen el queso ahí y todo Donde haya más moscas, güey Y nada más esperan a que se llene ¿Cuántos días tendrías que dejar ¿Cuántos años tendrías que dejar Ese queso para que se ponga así, güey? No 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 Lo llega, lo huele, le escupe, me bolsa a ver, me escupe a mí, me tira a la comida que se robó de otra casa y se larga. Espera, ¿seguimos hablando del queso Babas o...? El chocolatito estaba muy crujiente. Eh, ¿cuál chocolate? Pensaba que un chocolatero me traumaba, ahora son dos que me trauman, te das cuenta de ese mismo nivel. Estoy parando karma. Yo soy tu alter ego. Ok, Katsu Ika Odoridon. ¿Qué es eso? El Katsu Ika, ¿es de Ika musical? El Katsu Ika Odoridon no es para personas muy sensibles. ¡Dónde quiera que estés! Con un nombre que podría traducirse como... ¿Eh? ¿Qué onda con Ika? ¿Dónde han andado? Ha estado chambeándole. Sí, güey. A ver si luego se pasa con Ika. Sí. Y la vida es de adulto, güey. Es con un nombre que podría traducirse como... Cerco de calamar danzante. El convertido plato japonés llamó la atención a nivel mundial cuando en 2010 se hizo viral en un video de YouTube. ¿Lo puedes mostrar en una foto? Sí. Déjame, déjame anotarlo porque el nombre está medio difícil. Es Katsu Ika Odoridon. Ni siquiera yo que le sean esas jaladas, ni yo, güey. ¿Qué va? Déjame, lo comparto. Veamos. Dice, me alegro no tener imaginación mental. Cheyenne, chiro suertudo. Que no puedan ver visualizando todas las otras porquerías. Esto es el Katsu Ika Odoridon. Ajá. ¿Qué? Ajá. Ah, el pulpo. Bueno, sí, los matan vivitos, pobrecitos. Vivitos y coleando. Sí. Pero imagínate que esa cosa te rasgue la garganta aún moviéndose. No lo imagino gritando. ¡No seas culero! ¡No seas culero! ¡No, cabrón! ¡Tómame! ¡Yo se pongo más rico con las inglesas, güey! ¡Estás mamón, condero! ¡Sí, cabrón! Ya, pero te da, tranquilo, no pasa nada. Ah, tranquilo, güey. Ah, no, le voy a... Ahora imagínate atragantarte con esas cosas, sobre todo con el tentáculo, y que no puedas tragar. Que sin respirar. Ah, pues. Es que... Es que... Míjala con... No te metas con mi amorica. Ok. Por buen extraño que parezca, este es el estilo contemporáneo de una manera de consumir peces y mariscos mientras aún se mueven. Conocido en Japón. Y en casa de rana. Ajá. Como Odori. Se me hizo tan cruel en un video que justamente está la japonesita comiéndose a la rana, la ranita todavía medio viva, viendo cómo se comían sus piernitas. Y yo así de... Ah... Ah... Sí, ya sé cuál es, güey. Sí, yo también sentí tanta crueldad. Y así de... Ah... Qué cruel. Espero que estés disfrutando mis piernas, hijas de puta. Porque te veré en el infierno. Ajá. Bueno, este... Yo le diría eso. Incluso hay gente que come ciertos tipos de pájaros exóticos en donde siguen vivos. ¿Ah, cabrón? ¿Qué? ¿Ah, chica? ¿Qué? ¿Pájaro? Tengo que investigar un poco más de ello, pero los ahogan en algún tipo de alcohol. Entonces, mientras se están ahogando, ellos... Bueno, la gente disfruta de comérselo, porque según entre el alcohol y la sangre, sabe más dulce. ¡Ah, what the fuck! Es muy enfermo. Sí, es muy enfermo. Silvestre se pasó de verga con Piolingue. Silvestre se pasó de verga con Piolingue. Silvestre es a domazo. Este, Andy, un besazo. Gracias por estar viendo aquí un rato. Ajá, tío, bendito. Ok. Aunque en este caso el calamar está muerto, sus células nerviosas se activan por el sodio de la salsa de soya, que estimula las células y las hace reaccionar, provocando que los músculos se contraigan. Mientras el odorigi se puede encontrar en distintas partes de Japón, el origen de esta singular práctica es un poco más misterioso. La lusígama práctica de odorigi, que habitualmente incluye comer diminutos peces vivos, probablemente proviene de costumbres de ciudades portuarias con sus respectivas veletes regionales. En Shizuoka, una prefectura de la costa Honshu, el pez chaquete, Ajá. El pez chaqueto o Shirazu, es la comida del movimiento preferida. Dice Dave Lowry, un crítico culitario japonés y autor del libro Los del Guía del Suyo. Güey, o sea, si mi comida se mueve, no me la quiero comer, güey. Es que es chiquito y delgadito, eso sí que es. Güey, pero, güey, pero si mi comida se mueve, no me la quiero comer, güey. No te diré nada, no. Quiero andar peleando con ella. Yo. Güey, o sea, imagínate que estás comiéndote tu sushi, tú estás comiéndote unas carnitas, güey, o sea, con toda la cabeza del cerdo y me dicen, ¡Waah! O sea, güey, a la perra, no, güey, dejo de comer, o sea. Mira, aquí estoy yo. Muere, puto, muere. O sea, a veces la carne dice mu de lo rosa que se quedó. Es un aguachile. Es un aguachile de res. Singaba. Ok. Bueno, con un buen condimento así, así, bien cocido. Sí, sí, sí. Si me lo cocinan bien, tal vez. Si quisiera meterme en la boca algo vivo, haría sexo oral, güey. O sea. Sin comentarios. ¿Dónde está la opción de los shots? Me llevo a la vez. Lo van a hacer bajar con un shot. Siendo carnívoro, no lo apruebo. O sea, tú no comes. Tú no comes. Tú no comes, coño. Gopito, se respeta. O sea. Ya lo juré. Ok. En Fukuoka, o Dijiri, es casi sinónimo de Shiro, o Gopito de hielo. Un divinito pez parecido a una anguila que viaja desde el océano hacia el agua fresca para desovar y procrearse. Sí. Comer en minúsculo pez es toda una experiencia. Un gran cuenco llega a la mesa y con muchos peces pequeños retorciéndose junto al huevo crudo de codorniz y una botella de vinagre. ¿Por qué? Tratando de respirar. Que sabe genial. El huevo crudo de codorniz. Si lo pones con salsa teriyaki, sabe rico. Y lo pones... No, 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 no. No. Sabe rico. Yo sí, por eso pesimito con ellos. Ay, no. Pues ya quiero pregunta. Yo solo respondo. Hay gente que prefiere el huevo pasado. O sea, cuando se está poniendo, les gusta. Ah, esos son los chinos, esos son los chinos, esos son los chinos. Y les dan baños de orina. Ah, para que no sepa, los chinos le piden a unos niños que orinen en los huevos y esos huevos justamente se llaman lágrima de niño. Hay muchas capas. O sea, ya no sé si estoy asqueado por el concepto de la comida o por el contexto de la comida. O sea, esto tiene que ser alguna... O sea, estamos hablando de pedofilia Golden Shower. Ay, Dios. O sea... O sea, güey, es que estás pidiendo un niño que te viene a los huevos. O sea, estamos conscientes, ¿no? Eso es algo muy malo. No, es uno. Son varios niños. O sea, aparte es un gangbang. Es una escuela peor. O sea, aparte es un gangbang. Ok, mira. Debo decir que si hay un video por el que nos van a... Nos podrían cerrar este canal. Estoy orgulloso que sea este. Este en el chat. Ay, Dios. Ok. Ok. Y luego eres super... Ah, cabrón. Ok. El platillo que sigue, banda. Ustedes, si ustedes conocen algún platillo asqueroso que sea cultural o gutural, dependiendo de cómo sea la palabra, también comentenlo en el chat, banda. También nos gustaría leer sus comentarios, a ver si conocen algún platillo asqueroso. Aparte de los que vamos a anunciar el día de hoy, claro. El hecho de mi palo. No mames. Ay, Dios mío. ¿Cuál clip? El hecho de Jenshiro. Hizo clip. Hizo clip. A ver, muestra el clip. Espera, ¿de qué? De todas las barbaridades que dijimos, ¿cuál clip? Sí. O sea, no pude me fallar a este clip. O sea, es que, o sea, ahora sí hay opciones. Hay opciones. A ver, a ver, ábrelo, ábrelo. Bueno, con un buen condimento, así, así, bien cocido. Si me lo cocinan bien, tal vez. Si quisiera meterme a la boca algo vivo, haría sexo oral, güey. O sea, qué pedo, qué pedo. Ay, Dios, no es la cara de Jenshiro. Ok, finalmente se utilizan palillos japoneses para comerse el pez. Aunque la práctica de comer shiro uo puede ser la precursora del calamar danzante. Aún no explica cómo el fenómeno evolucionó desde comer pequeños peces hasta grandes cefalópodos. Es probable que Odirigi sea el descendiente moderno de una práctica más tradicional llamada ikizur ikizuku y ikizukiri, según Loury. Que el traducido sea cocinado vivo. Que es básicamente que lo estás comiendo mientras estás siendo cocinado. ¿En serio? Malditos fetiches raros. Sí. Ah, la onda. Este, por esto quizá el fenómeno y el consecuencia de video viral se ha vuelto tan popular. Ya que refleja un, es un gran reflejo de la cultura japonesa moderna en su máxima refinación. Que ahorra la frescura de los ingredientes por encima de lo demás. Es un truco o no el polarizador calamar zombi danzante. Es curioso. Después de todo, ¿quién de a su tono se deleita con el simple esplendor de la comida preparada fresca? Nope. ¿Cierto? Siento que tienen las larvas. Están a nada de ser. Práctica del canibalismo. ¿Por qué? Es crueldad animal, güey, o sea. Técnicamente, sí. ¿Qué puedo decir? Peta, peta. Es cultura, güey. Peta, peta. Peta, por favor, peta. Peta, ¿dónde está? Cuando te necesitan. No puedo ver. Está visto el conejito. Arreglentelo a ustedes. El bum bum. Bye, bye, bye. El conejito que está en la mano, Shari. Ah, chirreón. Ah, vieron mi rayón. Ah, chirreón. Ah, sí, es cierto que van a tener un hijonejo. Un conijo. Un conijo. Uy, uy, uy. Se lo había empezado. El surtrómenc. Ajá. El surtrómenc es una conserva arenca y fermentados tradicional de Suecia. Se elaboran aquellos arences capturados en el bar Máltico durante la temporada de abril y mayo. Posteriormente los arenques se disponen en una salmuera fuerte durante 20 horas para extra totalidad de su sangre. A continuación... ¿Me puede mostrar un video? Sí, déjame poner el nombre porque está medio complicado el nombre. Se dice surtrómic. Surtrómic. Definitivamente nadie de la banda quiere dar su opinión sobre... Sobre qué putas madres comidas asquerosas... Hay un video de Ibai comiendo a esta madre. ¿Es en serio? Ay, no. Ok, pero creo que no lo puedo poner porque copyright. Oh. Bueno, al menos el platillo. Sé lo que estoy buscando. ¡Dara Grig, defiéndeme! ¡Bendito! Pues a ver, creo que puedo poner este... Enshiro canjeó esa postura. Compilación. La neta, hay que comprar uno de estos, güey. Lo puedes pedir en Mercado Libre y lo probamos en la versión en vivo. ¿Qué escuchas? ¿Qué? ¿Acá? ¿Qué? Dice... ¿Qué pasó por acá? Nada, seguimos hablando de comidas asquerosas. ¿Tú conoces algún platillo asqueroso? Asqueroso, asqueroso. ¿Te hayas visto o conocido algún que es? O sea, es lo fuerte que tiene es el olor, se supone. ¿Qué se supone? ¿Qué se hizo? ¿Esa madre está inflada? ¿Está inflada? ¿Qué se supone? ¿Son arenques, güey? ¿O sea, es pescado, güey? Este... Que se ha dejado conservar en su propia sangre. Vinagre. Y se ha hecho como una especie de paté con pedazos de arenque todavía colgando. ¿Qué? Eso es so bad. Solo como filete. Dice Dara Green. La verdad es que no, solo como filete. Dice Dara Green que él es normal. Nosotros somos los raros por ver. No. ¿En serio? Los putos moscas huyeron, güey. ¡No! ¡Wow! ¡Está inflada esa madre! Ya saben que platillo nunca probar de esas que dices... ¡Ah, la madre! ¡Ah, qué asco! ¿En serio? ¿Cómo pueden comer eso? ¡Ah, la corona! ¡Oh! ¡Wow! Güey, esto está como para yacas, güey. Que se tengan que tragar esta madre. Un día tengo que buscártelo, güey. Solo para ver tu pinche reacción. Güey, te juro, güey. Te juro, güey, que si lo hacemos así, güey. Te juro que lo busco y lo consigo para el podcast en vivo, güey. Y lo tenemos que probar los cuatro que estemos para el en vivo, el especial de Navidad. Güey, ¿cómo lo preparan? ¿O para qué sirve eso? Para el especial de Navidad, ¿qué no es suficiente con romeritos? ¡No! 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 Se ve más asqueroso de lo que se ve que huele, güey. A ver. No me harás comer esa madre. Yo prefiero hacértelo a comer a ti, güey. Pero mi no. Si llegamos a los diez mil suscriptores. ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Nadie! ¡No, no, no! ¡Nadie grabé eso! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Absolutamente! ¡Esto no se queda! Parece como el chocolate que nos está medio derretido. ¿Cómo? El vegano. Parece helado de chocolate, güey. Güey, parece una helada de chocolate que le metieron un tocino ahí colgando, güey. Empalado, el perro del vecino. Perro del vecino. Ok. Posteriormente los arranques se disponen en una salmuera fuerte. Ah, esto ya lo leí. Este. Se almacenan en barriles que se col... Ajá. Dice ella, Enshiro. En mi país hay un platillo que se llama Añugaperros. Suena como los tacos de Charly, güey. Sí, suena como los tacos de ahí que están a por el tesoro. Añugaperro. ¿A dónde se puede en el boulevard? ¿Qué coño es esto, güey? Muestra. Estoy tratando de... O sea, es que no se ve tan mal, güey. Estoy tratando de que no me quitan el jamón en mis ansiosos. Güey, es un bizcocho de maíz. Chinga tu madre, güey. Ah. Ah. O sea, güey, se ve bien pinche rico, güey. A ver, a ver, muestra. No mames. No mames, se ve bien pinche rico, güey. Ahí voy, ahí voy. Güey, o sea... Al menos, al menos déjame criticar, con gusto. Ya, se lo estoy muy bien montando. Güey, se ve bien pinche rico, güey. Parece pan de elote, güey. Pero un poquito más amarillo. Ajá, o sea, se ve bien pinche rico, güey. Desde ahí, no es color. Ahora sabemos por qué los tacos de perro salen tan ricos. Dije, se llama, no queda feo. Y yo dije... No sabes cómo deshacerte... Prepáralo en pan. Horméalo. Chinga, va madre. Dije, se llama, no queda feo. Ah, bueno. Ah, ok. Se almacena marrillas que se colocan en una sala a temperatura controlada de 15 a 20 grados centígrados. Finalmente, se basa en latas de latón, donde la fermentación continúa hasta el momento de su consumo. Esta segunda fermentación, a lo que los suecos denominan acidulado, es la constante de que las latas se hinchen dándole su peculiar aclamada forma abombada. No mames. O sea, no mames. O sea, sí está, o sea, sí está como a reventar, güey. Fermentado, güey. Ah. Guácala. Sí te puedes poner bien pedo con esa madre. ¿De verdad? ¿Pancheco? Bebemos un chingo de cosas fermentadas, pero... Ahora, ¿por qué esto huele tan culero? O sea, podría ser simplemente una lata de sardinas y ya, güey. Debido al intenso aroma, este producto desprende. Definido por algunos como acre, muy intenso, picante, ácido, incluso pestilente, a pescado pasado o basura expuesta al sol. Dejen las latas ahí, no es que se sequen en el... Güey, dime, dime que al menos el día que... Parecen insultos. No, no, no. El día que te vayas a tragar eso, cabrón, el video tendrá que ser al aire libre, porque yo no me puedo imaginar eso con el olor de tu cuarto. No, no mames. Espera, güey, espera, lo puedes comprar en el baño. Encerrado en el baño. Lo puedes comprar... Lo puedes comprar en internet, güey. No mames. Dara Green dice, ya me retiro, gente linda. Que tengan un stream bien asqueroso. Muchas gracias, Dara Green. Muchas gracias. Muchas gracias. Güey, está en menos de 50 varos, güey. No mames. Cuidate. Me lo envío gratis. Mejor ya... Ya cuando hagas tu amigo, yo te iré a visitar y te diré si sobreviví a esto o no. No tengo que ir a ti, gracias. ¿Sí te animás, Shari? O sea, yo compro esta madre, pero... Pero sí, estoy consciente que me vas a hacer segunda. No. No. O sea, yo soy muy tragona. Yo pruebo de todo. Está bien el espíritu, si tienes. Pero yo no me atrevería a comer esa cosa. Oye, pero ¿en qué me preparas, o para qué sirve eso? O sea, es solita, güey. Es como cuando botanías sardinas, güey. Güey, las sardinas secas no las comemos como sabritas. Es más bien mejor. Güey, imagina, güey. Agarramos, güey. Compramos unos totopos, güey. Y hacemos... Es para la dieta keto. La cara de Shari. Mira, lo prende salzita. Mira, mira. Habrás pasado reto nada más. Mira, se abre la lata, güey, le pasas la lengua, güey. Ah, me están traumando. Le pones pico de gallo. Ay, qué... Limoncito. Limoncito, sal. Salecita. Dios bendito. Ya acabó de al lado. Ya mejor hazle un platillo. Le pones ajo. ¡No! ¡Qué asco! O sea, este... O sea, es que estaría chido, güey. Imagínate, güey. Estás haciendo tu tustada en la mañana, güey. Le echas Nutella y le echas a madre, güey. Y te la... ¡Oh! ¡No! ¡La cagó de Shari! ¡No! 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 Espera, güey. Es un traguito de cerveza, un traguito de esa madre. Cortes un ganchito a la mitad, lo untes... ¡No! 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 Esto se den chinga. Shari respira. Y para que no se te atore una coca, pero sin gas. Oye, no, no, mames. Te voy a pasar. Esto está muy asqueroso, güey. Chocolatera, ¿qué cosas son esas? En esta casa somos decentes. Mira a quién habla. ¡No! ¡Ah! ¡No! Te has robado más que el propio Chocolatero. ¡No! 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 Esto ya es maligno, me agrada. ¡No! Agarras, agarras el pescado, te lo comes y luego te echas tequila para quitarte el mal sabor. De hecho, aquí lo he explicado. Este, hay otra importante causa por la que la tradición alrededor de este peculiar producto se desempeña exclusivamente al aire libre. Debido a la presión acumulada al interior de la lata por los gases de fermentación, al abrir el surtromic, la pestilente salmuera sale de forma propulsada, deviniéndote todo un aire ritual para abrirlas. Puesto que todo objeto o persona que se imprende con el líquido quedará sentenciado a oler mal durante un largo tiempo. ¡Oh! Me estás a bañarte con... La mal... La mal... Ese está muy culero para hacer una broma, güey. Sí. Esto debieron haber... Aló, aló. Aló, 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 aló. De la casa en el momento. Ay. ¡Adiós! Pero es que con eso se quite la cruda. No se te deja la pera, si quieres. Encontré uno raro que creo... Encontré uno raro que creo... Encontré uno raro que creo... Una loca de acá. Se llama... Mala rabia. Es un dulce extraño. ¿Mala rabia? Chingo que suena cuando... ¿Dónde da este perro? Se ve como a que vende a un genio. Mi alma. Mala rabia cubana. ¡No, no! Se ve como a bebida alcohólica cubana que toma... Ay, se ve que rico, güey. Ay, Dios mío. A ver qué... ¿En serio? O sea, se ve sabroso, güey. Es una trampa, no le hagan caso. A ver, muestra. Estoy buscando alguna que tenga una... Ok. Estoy buscando... O sea, no sé qué madre es, güey, pero se ve rico, güey. O sea, no sé qué madre es, pero se ve rico, güey. A mí todo te parece sabroso. Güey, es que se ve sabroso, güey. A ver, a ver, muestra. Aquí está. Ah, no mames. Yo creo que le veo un platillo, güey. Un teléfono, hijo. Parece un pollo frito, güey. Pues como frijolito. Parece llambalaya. Con arroz. No sé qué, güey. Todavía se lo come con topos, güey. ¿Qué más quieres? Ajá. Parece llambalaya. ¿Veis, güey? ¿Se ve súper feliz de comérsela? Güey, parece llambalaya. Ok, ¿qué lleva la mala rabia? Porque fue la mala rabia. Él ha emocionado por comerte su platillo, el vato. Ok. Es por ello que el Surtromic se abre en un balde de agua. Aunque hay competiciones para ver quién es el valiente que se come más cantidad de Surtromic a palo seco. Por lo general, se suele lavar. Ah, cabrón. Dice que no es ese Jinchiro. Ah. Manda una foto y ya luego lo gusta. Tienes link para la foto. Ajá. Aunque hay competiciones para ver quién es el valiente que se come más cantidad de Surtromic a palo seco. Por lo general, se suele lavar, retirar las tripas a partir de trocitos pequeños y enrollar el Tumpro. No, un tipo de torta. Esta madre se come en torta, güey. No, pues, el viaje en día. Se come, güey, se come en torta dulce, güey. Les dije que se disfruta con una coca. Sí. ¿Recuerdas? Güey. Se come con un tipo de torta de pan azucarada, güey. Se come con cochita, güey. Ay, no. Les dije. Es como el sándwich de huevo hecho con cochita, güey. Literalmente puedo decir que en tu coca huele a pescado. Ay, Dios. Te lo amo, Masté. Creo que ya lo mandó. Déjame chitar. Ah, está en tu Discord. Se va a cambiar tantito acá, pero... Oh, no, chingue. ¿Qué es esto? ¡Se sigue viendo rico, güey! A ver, muestra. Ahí está. Va, va, ¿de dónde sacas que se ve feo? ¿De qué está hecho? Ah, o sea, puede que sea de lo que se ha hecho, güey. Me parece muy rico, güey. Pues, más o menos. Lo que podría ser es como papaya fermentada, güey. Alguna manera así. Bueno, si es fruta, no, yo no le entro. O sea, si es este pescado culero, sí, pero fruta no. No, no. No, no, ok, ok. No, la fruta fermentada yo no lo soporto. Les voy a explicar cómo se prepara esta madre. Te haces una torta con par azucarado, güey. O sea, con conchita. Imagínaselo como que es una conchita tía rosa, güey. La parte es a la mitad, güey. ¿O fue con una dona de chocolate? Puede ser, igual. Le echas mantequilla, güey. La untas. Ok. Le echas papas, o sea, papa, papa cocida. Ok. Ay, cabrón. Cebollita cortada en cubitos. Ok. Este. Y le pones encima queso crema, o sea, como tipo queso filadelfia. Rodajas de tomate. Ajo. Y al lado le pones unas papas con almendras cocidas. Ha de ser de un sabor fuerte. Todo lo demás está muy bien, ¿sabes? No le están dando más recetas, por favor. O sea, suena como un sándwich muy verga, güey. No, te voy a decir porque si me estás diciendo todas las combinaciones de sabores. Espera, espera. Quiero decir que el pescado por sí solo ya es un sabor fuerte. Necesitas todo eso literalmente para mitigar un poco el sabor. Plátano maduro, guayaba y batata, güey. Suena con madre, güey. Plátano maduro, guayaba y batata. Güey, suena rico esa mierda. Güey, esa madre lo comemos aquí en Navidad, güey. Bueno, algo parecido. Te llaman Romero. El de frutas de la tía. Es el ponche, güey. Básicamente creo que lo que llevan el ponche, no es que los otros llevan anche. Ahora sabemos por qué todo es delicioso para el ponche. ¿Qué les gusta el ponche? Güey, el ponche es riquísimo, güey. Me vas a decir que de todas las pendejadas que he dicho, el ponche es el que te va a hacer vomitar. De hecho. Ah, no, ponche navideño, guay. Bueno, este sándwich es tan delicioso, se sirve con ponche. No sé, no me sé. Voy a batallar con este rostro. Ah, todavía tengo guantes. Tende aire a esta mujer. No, todavía aguanto, todavía aguanto. ¿Esto se acompaña con un vaso de leche fría? Ay, Dios. Más, mira, para que fermente mejor. Para vomitar a gusto. Ay. Mi frase favorita de todo esto es, todo eso se va a combinar en el estómago, ¿sabes? Güey, si así huele cuando entre, imagina como huele cuando salga, güey. No, pero eso sería una excelente broma si te haces un bullying y te lo llevas de carne, el bullying se lo come y... Oh, oh, sí. Es muy buena idea. Me encanta que se acompaña con un vaso de leche fría o de aguardiente en algunos casos. Depende que si quieres ir al infierno o al cielo. Pregúntale a tu culo. No veo elección, creo que todos van por el mismo camino. Actualmente la cerveza, la cerveza se ha vuelto un popular aliado a causa de la mente festiva que acompaña este producto. Aunque los efectos comidos del surtrome y la liberación de dióxido de carbón de la cerveza puede ser bastante desagradable para la digestión. Mame. Ay. A la verga, güey. Ay, Dios bendito. Imagínate que esa madre no fuera digerible, güey. Ay, yo no lo creo digerible. Sí, se voy a bocariar con esto. En abril de 2006, varias compañías aéreas como Airface y British Airways prohibieron transportar este producto de pescado a bordo, citando que las lacas en las que vienen pueden clasificarse como potencialmente explosivas debido al hecho de que no están presurizadas. Quick, ¿hiciste una predicción? ¿Qué clase de predicción hiciste, güey? ¿Por qué? Aquí dice que empezaste una predicción. ¿Quién vomitara primero? Ah, yo no la hice. Creo que la hizo Yeji. Espérate. ¿Y a quién van? ¿Y cómo vas a hacer que voten, güey? O Chocolatero, o Charis Chocolatera. ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo voto, güey? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es lo siguiente. Esto nunca dice quién y quién. Sí, 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 sí. Si das ahí, desaparece, pero no sé cómo votar. Ay, ya, ya, ya. No sé cómo votar. ¡Ah, hija de tu madre! ¿Qué pasó? Nada, votó porque cualquiera de nosotros nos va a vomitar primero. De algo me servía tener tantos pinches puntos contigo, güey. Ok. Ok, después de cancelar estas latas, de vender estas latas a medios internacionales porque básicamente eran bombas. se dejó de vender este pescado en el aeropuerto internacional. Sí, por el podcast, pero igual me estoy tragando un comercial. Todo pasa por el bienestar del canal. Dejó de vender este pescado en el aeropuerto internacional de Tocolmo, aunque los productores locales han demostrado que la posibilidad de que la latas contin son simples calumnias. Ya vi de cuánto voté, güey. Sí, ya vi. Espérame, espérame, espérame. Espérame. expose a toda ella misma. Espérame. Mamá. Espérame. Todo por... Todo por llevar la contraria y feliz. Espérame, espérame. Eso no me haces nada más de turn tromping en las tiendas de comida sueca al salir del Ikea. Por si te atres a programa, sencillamente querrías gastar una broma pesada a alguien. ¡Chau, la mierda! Quiero mucho a mi gente, yo no le haría eso, güey Es más, ni a Killer, ni a Molecula, ni a su primo O sea, creo que ya me encariñé con ellos lo suficiente como para no hacerles algo así Ay, Dios Todavía te lo puedo aplicar a ti, pin chapuí, porque ya me has asustado varias veces, cabrón Tenemos 10 personas ahorita en este vivo, ¿eh? 10 personas que están a punto de vomitar De hecho, creo que este es el más fuertecito, el del Aink, este es de los más fuertecitos O no sé si puse el otro No, no, ok, sí, no, sí, deja el más fuerte hasta el final, sí es cierto Ay, hijo de tu madre, ¿cuántos platillos llevamos? Tres ¿Tres de cuántos? De cinco ¿Y cuántos vamos a probar? Eh, uno Probablemente la rato de esta que sí la puedo conseguir probablemente en Chedraui O en Walmart ¡No! ¡Quick! Güey, si la encuentro en Walmart quiere decir que hay en Estados Unidos Entonces si hay en Estados Unidos tienen que probarlos ustedes también con nosotros, ¿eh? Yo me traigo, yo me traigo a Taquito y me traigo a Shari aquí en vivo Yo soy el que suele aguantar Ok, yo aquí Este, a Shari y a Taquito en vivo y ustedes se ponen acá en vivo, los ponemos en Discord y hacemos la prueba, güey, o sea Vamos a tener que ir al Ichibi Plus a ver si lo encontramos Yo por favor le doy 500 pesos a mis primos para que sean mordidas No, no lo saca y nos comemos esa madre completa, no hay pedo Pero lo tenemos que preparar No, no mames No, o sea, yo creo que, o sea, igual, o sea, yo creo que con, o sea, con simplemente abrirlo y probarlo, o sea, probar un poquito, creo que con eso da, güey O sea, hay que buscar la receta original, para sonar, para que salga volando el gluten frío El, el día de, el, el, vamos a, a prepa El día de, el, uh, uh ¿Quién va, quién va, quién va ganando en la, en la encuesta? En la apuesta Ah, creo que ya acabó el poll, creo que, creo que nosotros perdimos, de que nosotros vamos a vomitar primero ¿Tenemos que vomitar primero de huevo? No, 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 no La predicción es, va, 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 las predicciones son para que la gente vaya a votar Este, hacen una apuesta de cierta cantidad de puntos Los que vayan a ganar, este, recibirán los puntos ¡Oh, Chocolatero! Gracias por esos bits Ahora compren esa puta madre Genial El día anterior rato que no donaba Órale Este, oye, espérate, ese dinero sí se reparte porque se donó en el podcast, mierda Gracias Por mis traumas, mis comisiones, mi estado de salud mental Este Vamos a hablar del Hague Ah, oye, pero eso no es asqueroso Se ve Ay, no lo es Güey, se ve horrible O sea, probablemente, probablemente no va a saber muy rico, pero se ve muy culero, güey No, no, no se ve mal Ah, muchas gracias por el fondo, Chocolatera Ya sé que andas por acá, pero Güey, pero sí sabe rico Lo siento Ay, yo estoy a favor Es un Pac-Man lleno de carne, güey Pero qué, pero qué mierda ¡Sabe rico! ¿Eso es el tomado de verdad relleno? Sí ¿Eso es el tomado relleno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oveja! ¡Sabe rico! Ese es, ese es el, es Hague, ¿verdad? Ah, sí ¿Qué? Sí, yo no sabía qué iba a ser Imagina que iba a salir esta madre ¡Sabe rico! Desde Escocia con amor Sí, güey, sabe rico ¡Ay, cómo! Parece en lentejas O sea, igual, igual Igual nos chingamos panza de borrego en un caldo, pero Por lo menos no parece Sí, el consomé, digo, el consomé, el este El menudo es La virrea El menudo es, este Yo nunca he consumido nada de eso Güey, te juro que tengo el estómago muy revuelto ¡Ay, Dios! Pero el caldo, por lo menos el caldo no parece un pinche jamón Oye, pero el caldo es que después de Lo después de este podcast voy a comer algo, güey O sea, voy a cenar, güey Un huevito Un huevito No, porque el último es un huevo horrible Este Ok, a priori Un plato que consiste en órganos como hígados, pulmones, cocinados Ah, el huevo viejo Dentro de un estómago de oveja El chino Especiados No, es peor Especiados no parece la comida más apetitosa Ajá Este Pero la mayoría de personas que logran vencer ese rechazo inicial Lo desgustan y lo consideran poco menos que una maravilla culinaria Sabe rico El hagi se considera típicamente escocés Debido a que la mayoría de las recetas conocidas y estandarizadas son de esta región Si bien platos similares, bajo otros nombres, han sido consumidos desde siempre en país noruega Como Noruega o Islandia La primera referencia de esta comida, si bien varía un poco respecto a la actual Puesto que incluía raíces y vegetales silvestres Está en el libro de cocina de Libercure Kokorum Que data de 1230 Y lo mencionan como una pitanza típica de Lakashir En el norte de Inglaterra El auténtico hagi se compone de trozos de corazón, hígado y pulmones de oveja Picados con cebolla, avena, grasa y diferentes ingredientes que se cocinan dentro de un estómago de oveja Se quiere vomitar Se quiere vomitar No, me quiere vomitar porque me da asco Opcionalmente se le puede añadir cilantro o canela Se le puede Se le puede añadir No, 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 es que eso me da risa, güey Es con canela, güey Con caracito, güey Con corazoncito, con pulmóncito Güey, la carne con canela No tienes una idea de qué rico aroma hace ¿Neta? Bueno, o sea, con canela yo te creo que sí, güey Pero es, o sea, pero Con cilantro y canela sí me lo imagino Sí, bueno Yo, yo, bueno, yo suelo cocinar con Romero No, no, no ¿Viste que hicimos de fiesta sorpresa de Dante? Ajá ¿Probaste las salchichas? No, se las tragó el killer Llevaba canela, güey Ah, no las probé Se las tragó el killer Ya le encantaron, güey Ya sé que le encantan las salchichas, pero Ok Este No te oiga, cabrón Y suele servirse con patatas y carne picada como acompañamiento O sea, es carne que se acompaña con más carne ¿Y? Para que te comas esa carne en vez de comerte esa madre ¿Comes todo, güey? No lo dudas No obstante, existen infinidad de variedades Y se la va a pular desde el haggis vegetariano ¿O qué? A ver que sí Ay, no ¿Cómo? ¿Qué es la panza? O sea ¿En qué lo envuelve? Es vegetariana Es una oveja que solamente comió hierbas Por eso es vegetariana 100% orgánico Vegano gluten free Animal friendly Que se sustituye la carne por diversas legumbres, nueces y patatas Acompañadas con distintas verduras La vez lo ponen es el haggis de cerdo El cual se considera más sabroso, aunque también menos saludable Una versión kosher que cumple con la normativa dietética hebrea Incluso llamado haggis pakora Es una modalidad india en la cual este se fría y se añade especias como el curry Ok, se suena rico Siempre puedes utilizar tu haggis para arrojarlo ¿Qué? ¿Qué? Desde el año de los 70 Se celebran competiciones de este deporte que se conoce como haggis hurling Que consiste en algo tan básico como lanzar tan lejos como sea posible un haggis Yo quiero participar ¿Y qué es lo que darle al venado o el gato? Yo no le daré a la abuela Yo le daré a la abuela Yo voy a darle a la abuela ¡Hijo mío! ¡No desperdicien la... Y le pegué el haggis en la cara No sea cruel Ya me imaginé esto como yacas Que es el 11 de junio de 2019 Se consiguió lanzar una de las espectaculares Estás en 66 metros ¿Arab? ¿Cuánto? Se sentó ese Muy panza de borrego rellena de un chingo de pendejada Las dos 60 metros por el aire Oye, oye ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se hace el festival? No, dice Güey ¿Qué es en Estados Unidos? Nada más me imagino cuántos edificios se llevó Esa es en la Escocia Esa es en la Escocia, güey Solo los británicos tienen una selección culinaria tan peculiar ¿Eso quiere decir que le pegaron a la reina una vez? ¿No quieres esta? ¿Elizabeth? ¿Elizabeth II? Es Elizabeth II atrapando un haggis con la boca Te quiero mucho Y perdón por arrasar hasta ese trauma Ah, nos dieron follow Bienvenido Andy, de hecho Ay, ay, cosa Hola Andy, ¿cómo estás? Ay, corazón Perdón por arrasar a justamente ese trauma Pero Atendiendo a los ingredientes típicos de un haggis Podemos llegar a la conclusión que es un plato muy completo Cuyo consumo cuestionar resulta más que recomendable Uno de los mayores errores a nivel culinario que hemos realizado en los últimos años Es abandonar el consumo de la casquería Aunque su aspecto y textura no resulte tan agradable Lo cierto es que es una excelente fuente de nutrientes como el hierro, fósforo o vitaminas del grupo B Eh, aportando minerales como selenio y potasio Y la B es un cereal muy equilibrado que aporta fibra y carbohidratos de lenta absorción Así que desde el punto de vista meramente nutricional No hay razones No se ponga nervioso No se ponga nervioso ¿Qué? ¿Contexto? ¿Algún? No, no, no ¡Ah! Ok Vamos con el último platillo Y en lo personal, ¿qué más asco me dio? ¿Qué es, güey? Si no son... Dijiste que es un huevo Pero dijiste que no es el chino ¿Qué puede ser más asqueroso que un huevo que ha durado... Que ha durado o echado a perder durante años? Vamos a hablar del balut Ok, tía, ya empecé con el nombre ¿Contexto? La delicatesa filipina llamada balut Es un huevo de pato ya fertilizado con su embrión dentro Y se cocina al igual que cualquier otro huevo cocido Oh, no ¡Ah! Ya la de comerse el pato crudo ¡Ah! Y eso es normal, eso es desayuno de campeones ¡Fermentado! Eh, ¿fermentado? Sí Subimos el nivel Ok, ok Estoy desayunada porque el que yo he comido No está fermentado ¡Ay, Dios! Simplemente El pato del huevo lo vas comiendo y succionando ¡Ah, güey! En el tenedor No, pues lo succionas así Con todo y huesito te los vas tragando ¡Oh! Abres el huevite, te estás saludando aquí, anda, güey ¡Ay, Dios! ¡Recuérdame! Hace calor hace rato, gracias por ayudarme Ok, ok Creo que sí lo he comido ¡No! ¡No! No Es que Mi papá O sea, tenía platillos especiales para ciertas ocasiones de cierto entrenamiento O sea, literalmente había un vendedor que tenía los huevitos de patito dentro de un horno ¡Oh, Dios! Simplemente te lo comías así Terminaste la primaria felicidades de que tienes un huevito Un huevito A los niños normales Los niños normales Toma tu huevito kinder, hijo mío Shari, toma tu huevito con feto de pato ¡No! ¡No, no, 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 no! Papá, te ingiría un huevito kinder Aquí te regalan chingaderas A tu patito Igual viene con sorpresa ¡No, no, no! ¡La sorpresa es un feto! De hecho, la cosa fue así Me dijo mi papá Necesitas un alimento balanceado que realmente te haga rendir al entrenamiento Porque vamos a entrenar 24 horas O sea, y en eso tenía justamente la reserva de huevitos Este, para esta clase de ocasiones Donde tenías el entrenamiento más pesado pero no podías comer pesado Y ahí, con dos huevitos rendía 24 horas O sea, ¿qué te dio un pato feto ingeniero? Sí Wey She with will Y yo estaba Y yo estaba en cuarto de primaria ¿Qué les dije? Pero mejor no queda un rato más Oye, no sabe más De hecho, sabe O sea, soy pro-choice pero no me comería el feto O sea, no Me lo comí con salsa valentina, cabrón No Ok Es considerado una delicia en Asia Y en especial por su alto contenido protéico en Filipinas y en China En Camboya y en Vietnam Se venden en muchos países y suelen servir acompañados de una consumición alcohólica como una cerveza Para el filipino y el malayo, la palabra balut significa envuelto Perdón que me salga del tema pero Wey, ¿cuántos años tiene Chachis? Wey, estaba viejita cuando Cuando Nos conocimos, wey De eso tiene un chingo Tiene 17 Wey, ¿cuántos les faltan para romper el récord? Eh... El gato tiene El may... Que tiene la edad más alta Tiene 32 Ay, no chingues Todavía le falta, wey Pero bueno, ya va para la mitad, wey Yo digo que sí aguanta Llévales más gatitos, wey Para que les absorba ahí la vida ¿Ya le cantaron la de Ángeles Azules? Wey Literalmente hemos tenido más gatos y se mueren Chachis es monra Se come la vida de los gatos Ok Este, tal vez para el mundo Al mundo de muchos recuerdos no debe poder somentar probarlo Pero solo hay que superar psicológicamente la idea de que estás comiendo un feto de pato Y que le estás mordiendo la cabeza Ay, no Ay... Cuando lo haces, el balú te parecerá delicioso a una comida como cualquier otra Eh... Un balú en la calle no cuesta más de medio dólar Ay, cierto Te dije Te dije Te dije Es la menos asquerosa Y en un restaurante, dependiendo de cómo lo pidas, puede alcanzar precios mayores Porque también se le considera una comida gourmet Hay muchos extranjeros que cuando llegan a Manila visitan las granjas de balú Las cuales son parte de la guía turística del lugar El proceso para el huevo del pato criticado se basa en mantenerlos calientes en el sol Y se almacenan en cestas para retener ese calor Después de nueve días, los huevos se visualizan tras luz para ver el embrión en su interior Se separan de los que están vivos y de los que no Aproximadamente ocho días después, el balú estaría listo para ser costinado y vender y comer Espera Los que están vivos, ¿esos pueden vivir o...? O sea O como se llama Los separan porque es otro platillo Los huevos que ya están muertos No son para otro platillo Eh, sí, sí, sí Te explico El pato, el huevo ya cuando está muerto Servirán para otro platillo Para otro Porque son los huevos que no van a eclosionar en dado caso de que... Ajá Ajá Eso se dan para otro platillo O sea, igual es decir, pero básicamente no desperdiciamos nada ¿No? No, los orientales no desperdician nada Es una vida orgánica Zero waste Es mi clica porque su jefe estuvo dispuesta a regalar gancitos echados a perder Ay, no 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 Me acuérdate Ok Donde salió a trabajar vendían gancitos y hubo un tiempo donde caducaron hasta que salieron... No los querían quitar hasta que uno de ellos salió un gusano Güey Hasta que salió el pecado de un gacito real Estaban vendiendo las cosas La parte asquerosa es de que mi jefa, una asiática Nos dijo a nosotros, ¿quién los quiere? Porque eran como 5 o 6 y no los quería tirar a la basura Sí, es asiática Confirmo Es lo que nos hace concordar, es asiática Sí, es asiática Luego te explicaré cómo va el rollo de los asiáticos, es otro pedo muy grande Ok, los vendedores Los vendedores de... Ya perdí el esperarse la vida Los vendedores de... Ok, ya, fuerza, fuerza Ya, ya, solo quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos Los vendedores venden el balut cocinado en cubos de arena para retener el canal acompañado de pequeños paquetes de sal Alguien agarrele la mano No está aquí Estuviendo las gran ganas que antes producían entre mil Ajá, entre mil y dos mil huevos al día Ahora producen alrededor de cinco mil huevos balut cada día Antes las ventas promedios anuales eran de dos mil, doscientos dieciséis mil huevos balut Y los ingresos anuales eran de dos puntos dieciséis millones Ahora el plan de procesamiento de Mark Balut ha vendido solo trescientos sesenta mil huevos en el primer trimestre del 2014 Que se traduce en tres punto veinticuatro millones de pesos ¡Hala! No, por si está carito Eh... Es pedido Este... La instalación cuenta con veintidós miembros regulados bajo su empleo Si viene en Filipinas es una delicia En Estados Unidos por lo general es un producto que solo se encontrará en la lista de las copias más recomendadas Y con eso terminamos el día de hoy Malditos ricos tan sospechos Yo, 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 por ejemplo Ah, chinga, este podcast no dura hasta las tres de la mañana, ¿qué pedo? Eh... Responsabilidades Tenemos trabajo La vida es buena Ya se reactivó la economía Antes de que mis compañeros se mueran del asco Los invitamos que nuevamente pasen a la página de las camisas Respawn, déjenme, les vuelvo a compartir Les voy a compartir aquí la tienda de Respawn Para que vayan para acá Para quitarse un asco No hay mejor que limpiarse con uno, ¿no es cierto? Este... Yo también quiero, hermano, por favor Sí, sí, quiero Que no Sí Que no Dame coca ¿Por qué? Por favor Sigan aquí en la página Donde pueden ver diferentes productos y diferentes talleras Tenemos envíos a todos lados Este... Por ejemplo, esta bonita de Dalsin Esta que... Hablando de platillos e interesantes Tenemos este Magikarp Hecho chuchi Hecho chuchi Hecho chuchi Esta, esta que... Esta que es la favorita de Shari No, pero mi favorita ya te dije que es la de la muerte ¿Ya te la mostré? Sí Esa es mi favorita Esta está cool Lunes Merga, cuando vaya me la compro Entonces, solamente vayan aquí a la página de Respawn Aquí está todo en la descripción Y, pues, este... Yo creo que con eso sería todo ¿Cuál les gustó más? Definitivamente la playera que le gustó a Shari Ah, esta es cierta El pan de perro Se ve muy ponjocito Ah, es que se ve bien rico Sí Yo en serio llegó para salvar como que los ratos pesados Llegó para ponernos cosas ricas Ya sé, es que... Güey, esto está asqueroso, güey O sea, no sabes... Pero se me tocó el otro Dice que el que más asco le dio fue el que tenía forma de Pac-Man de frikipipasta Ah, el haggis El haggis Ah, el haggis Y ese a mí me gusta más Es que ese creo que no sabe tan culero Yo creo que definitivamente el pescado enlatado, güey, fermentado Güey, para que... Y no le la lata, güey Es una porquería Sí, sí siento como que hay combinaciones de embarazadas Como que... Pero a las 3 de la mañana cuando estás embarazada es como que... Es una buena elección O sea, es que es como que... Mi amor, tengo un tojo de huevito Pero como que... Como que el pollo no se haya terminado de formar Y que me pueda comer el feto dentro O sea, estos platos los creó un marido chef, güey Con una esposa embarazada, güey Muy pronto el chocolatero va a andar así Y por pronto me respiro como 5 o 4 años más La silla que tiembla La silla que tiembla Tengo frío Hermano Deja de ver a Larry Y pásame el tropeador Entonces, ok, nos quedamos con... Yo quiero quedar con el queso de los... El queso asqueroso Ah, mames Ay, a Larry El queso, güey El puto queso, guay O sea, güey Creo, o sea Lo peor es que creo que si te comes el queso con los arenques, güey O sea, no sé qué No, es que sí es cierto Tengo esa... No, es que todo está muy asqueroso Pero sí entre el queso Yo me quedo con la lata de Pandora Güey, es que la lata es ir en contra de todos tus instintos de... Que te han llevado a la cara hasta esta época De que todos tus antepasados no se tragaron mierda que apestara Y cuando tú llegas así y te vuelves gourmet Este... Pero los gusarros en el queso Está como esa fruta que huele en culero, ¿no? Está como esa... Hay una fruta que huele en culero Yo creo que sería una fruta que directamente Podría ser muy peligroso para la salud el queso Porque esa madre te... Te puedes parasitar bien cabrón Sí ¿Qué te pasó? Me comí un queso y me tengo una solitaria Dice Jenshiro Fui como Shari Le hacen... ¿Cómo le hacen para verle la belleza a todo? Ah, cuando sabes de la belleza rara Es tan hermosa Le encuentro... Es que Shari y yo los compensamos muy bien Porque yo le veo la belleza a todo Y Shari le ve la belleza a todo Lo raro Es... La rata calva dijo mucho la última vez Habla mucho de los fetiches este... Nunca olvidaré lo de la rata calva De hecho es chistoso porque creo que el clip más visto en todo el canal Es donde el chocolatero me dice la de... Aún no entiendo cómo ponerte la verga hacia arriba Daría que se vas con... Ese... Ese clip has visto en todo mi canal, güey Te lo juro ¿Cuál? 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 Esta no me la sabía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que me lo están bajando? ¿De qué estábamos? A ver, aguanta, aguanta ¿De qué estamos hablando? Esa es... Creo que era el de parafilia Es heriosa ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué te alejas? Ay, no Creo que sí es este, creo que sí es este No, no Ok, el... 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 Es el segundo más visto El más visto es donde yo estoy gimiendo ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Porque... No sé contigo Ok, no sé por qué Este es el... ¿Qué es el número uno? ¿Qué es el número uno? ¿Qué es el número uno? A ver, a ver Pero este es el número dos Pero uno Pero uno Pero uno Pero este es el número dos Pero uno Pero este es el número dos Pero uno 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 ¿Qué pedo? Que sigues en... Sigues en entender cómo me dices que es menos contraproducente ¿Qué pedo? Con el audio viciado Con moverlo para otro lado, güey ¡Chica! ¡Madre! ¿Qué pedo? Sigues en entender cómo me dices que es menos contraproducente Subirte el pito que... Con moverlo para otro lado, güey ¡Chica! Ah, pero que se está reproduciendo de dos veces acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Como que ya se puso rojito por acá Hoy fue día de poner... Hoy fue día de ponerme rojo a mí Fue día de poner rojo a Shari Fue día de poner rojo a Chocolatero Bueno, para no perder las viejas costumbres Chocolatero Todavía nos queda una semana antes del especial de Navidad Con las dos semanas, este... ¿Contamos con ustedes para el especial de Navidad? Este... ¿Qué semana cae? Si no, vamos a tener que utilizar tu reemplazo No, perdón, ¿qué día cae? ¿El dieciocho? Eh, creo que sí El reemplazo está allá abajo No tengo aquí en la mano Ah, sí, Simón Si es el dieciocho por la noche Dígalo Sí Sí, no hay pedo Simón Va Va Entonces, para que no se pierdan los costumbres Nos queda una semana ¿Qué tema estaría chido investigar para la otra semana antes del especial de Halloween? De Navidad En Navidad ¿Navidad? Antes del especial de Navidad Ya sé que el de Halloween es nuestro favorito Güey, ya se ha subido a YouTube, está bien verga, güey Se quedó bien verga Ok, me lo voy a chingar Güey, tenemos a tu... A tu... A tu reemplazo, güey El reemplazo estuvo verga Su actuación fue... Fue de tres estrellas Güey, se besó con Shari Taco, güey ¿Cuál? No, no estoy viendo la carita Shari, güey Se está cargando Güey, es que fue tan mamón ese beso, güey O sea, el pedo no fue el hecho de besar ese beso, güey O no, se escuchó No... Bueno, no sé Lo dudo, lo dudo Seguían conectados Seguían conectados a los micrófonos O qué onda, nada más escuchaba Ay, cabrón No te la bañes Chocolatera, te doy el honor De escoger el tema de la siguiente semana Bajo presión, Dios mío Claro que sí Bueno, ¿qué sería bueno para hablar acerca de... De... Bueno De Navidad No puede tratarse de temas navideños Porque no es la semana de Navidad Puede ser que sí Porque de Navidad solo voy a investigar uno solo O sea, solo voy a investigar uno solo Y ese lo voy a dejar Como que el mejor de lo que me sale Lo que voy a investigar Ese lo voy a guardar para el especial navideño Porque podemos no tener más acciones Oye En el especial navideño Podemos hablar de regalos culeros Me gusta, me gusta Las anécdotas de los peores regalos que te han dado Sí ¿Qué? Los peores regalos que te han dado Nunca olvidaré lo del papel de baño La tengo Ok, hacemos... Bueno, entonces hacemos eso Hacemos intercambio de regalos Envío gratis Nos vamos de acuerdo entre nosotros De hecho, ahorita os añado el grupo del podcast Este... Y... Y ya de ahí... Las peores ideas de regalos de Navidad Tangas Porque puede que no te queden Oye, deja de copiar Oye, pinche puig Deja de copiar mi idea Y tu... Y tu querida tanga de elefante Es que... Es que lo estaba hablando hace rato Una tanga de elefante Es... ¡Wii! Pero una tanga de elefante, güey Es el peor regalo que puedes dar, güey Pero... Me acuerdo que... Ajá Por haber venido a la universidad, güey Había unas formas similares Y luego había una... La dulcería Donde compras todo Pero uno de aquí Y el de tanga de elefante No sé por qué No había de gira Algo anda mal ahí Es que les daba las tangas ¡Eran tangas comestibles! ¡Por qué! ¡Faltará al novio, güey! ¡Para la dulce! ¡Wuié! Es que no momes Aquí no te fue Erepe, no te hagan comestibles, güey Porque... Te la pones, güey Por el pinche calor, güey Va a perder chicloses la chingadera, güey imagínate güey, que eres mujer, abres las piernas y es como chiquila masticando ¿Por qué? ¿se me ocurre demonios y espíritus de la navidad? ¿Qué dice? ¡Oh! Sí, 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 sí ¡No! ¡Demonología! ¡Demonología! ¡No! Va, va, va Mucho porque sí, tía ¿Por qué meten mitología? ¡Demonología! Se usa Entonces, Bawi murió por todo por Este, chicos, este Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Hoy fue la versión del podcast Que nunca debió existir, versión vintage Tómame Vintage Nos vemos la otra semana Espero que igual puedan acompañarnos De todos modos igual los voy a agregar a lo que es el grupo Este, y pues Me toca pagarles a todos ustedes Muchas gracias Porque gracias a ustedes este podcast pudo existir Este, chicos, ¿quién está ¿Quién está ahorita en vivo? ¿A quién podemos, este, mandar aquí ahorita para Ok Para que se vomite con nosotros Ay, no mames Para que se vomite Estoy conectado Está, loco Está, este Locoromoto 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero tienen siete personas Espera, vamos a ver quién estamos Vamos a explorar Vamos a explorar ¿Quién no nos conocemos a alguien nuevo? Vamos a explorar Vamos a explorar ¿Quién tiene serios espectadores? Don Pirulín A la buena, buena, buena Así, así, así Así me trauma ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, me trauma a mí A ver, a ver, a ver ¿Quién estaría bueno? ¿Quién estaría bueno? ¿Por qué me traumas de esa manera? ¿Hay alguien que está viendo la película de Buda Esponja? ¿En serio? Sí Rólalo El que más me... Creo que yo no... El que más me dio atención Fue uno que está viendo una Minecraft extremo Ay, güey Pero... No sé si tiene voz ¿Hablas, güey? ¿Hablas? ¿Hola? O sea ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué bien? No No Voy a ajustar entonces Ah, no, sí, sí, sí Sí está hablando 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 Va a ser la raid Dice Te tocó tu pesadilla, Chari Dice bien chido Dije demonología No mitología Es lo bueno Bueno, bueno, bueno Sí, demonología sí me gusta Eso todavía sí Creo que ya me está saltando con Zeus y todos los demás No, ahorita no tengo No tengo historias de... No tengo historias de... Tranquila Por ahorita no tengo historias de mitología Güey, no hubieras visto la jeta cuando el cabrón habló de Hércules Güey, casi llora Entonces Hércules bajó y... Y coge a su sobrino Ay, Dios No, 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 no No, las tareas que tuvo que hacer Hércules Las tareas casi me hicieron llorar ¿Cuál te hizo llorar? ¿Cuál te hizo sentir peor? ¿La de Eros y Sike o la de Hércules? La de Hércules La de Hércules ¿Quién es más culera? ¿Frodita o es? Ay, güey Ni aquí ni le, güey Están bien pinzas piradas Ni onda ni otra Ok, chicos Ahora sí Nos vemos Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos Bye 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 Bye